Yo soy yo de este lado, gracias Regis Pero que bárbara soy, acá de este lado, miren la cocina, metida pero mira No, 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 es lo mío, es lo mío, ese es el futuro Un día, un día Pero bueno, ya Menchaca, ya avanzamos un poquito, mire usted yo como le doy aquí de vuelta Claro que sí, bueno mira, vamos a aplicarle Tenemos de este lado un biloncillo rallado Que ya lo hicimos chucu 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 Ya chucu chucu, acá arriba lo hizo el chucu chucu Ajá Tenemos lo que es el polvo de chile con las especias, orégano, comino, tomillo Claro Todas las especias que pedimos Ajá Tenemos de este lado el lomo que vamos a empezar a marinar para empezar a cocinar Claro, ¿cómo lo vamos a hacer Menchaca? Hay que decirle a la gente Claro que sí, mira, vamos a tomar un plato Menchaca Aquí estoy Apareció Y vamos a colocar El lomo, tú le vas a colocar pimienta No, pero aquí al aceite, tenemos un poco de aceite de oliva y le vas a agregar pimienta Y si se me sale de más No, aquí le tienes, este es del futuro, rebe ¿Para qué? Porque yo no sé cocinar Este es del futuro y le tienes que dar vueltas Ay, no ¿Qué estamos haciendo? Para eso están, mira, para eso están los expertos ¿Qué estamos haciendo? Vamos a colocar pimienta ¿Lomo adobado? No, no, es un lomo especiado Lomo espaciado Espaciado Entonces Ya lo pasó así Y tenemos ¿Aquí está? No, más Más, más, más Ah, todavía más Mucha pimienta Ah, para su piel Yo de este lado le voy a poner sal A lomo, a todo el lomo Pero es más fácil hacerle así No, eso es más difícil ¿En serio? Sí Ay, Menchaca, pero es que mira, ya tiré la mitad Mira, si quieres lo vamos a poner aquí para que ahí caiga Ah, mira qué inteligente que eres Ok, mientras yo hago esto, ¿qué más vamos a hacer? Entonces ya tenemos eso De este lado, en la estufa, tenemos un poco de piloncillo con un poco de agua y unos trocitos Ah, eso sí ya lo estaba haciendo Eso lo estaba haciendo Sí Claro, por eso está quemado ya Ah, sí, como bueno, por eso se quemó Y tenemos unos pedacitos de chile Esto vamos a hacer como un jarabito, una salsa para colocársela a nuestra sala Un besito a mi Sarita que nos está viendo ahí enfrente Qué bárbara Enfrente, ahí anda Ahí, mira, ahí está enfrente ¿Dónde está? Oiga, profesor, yo ya me cansé, qué mal A ver, vamos a ver A esto le vamos a bajar un poquito la lumbre Mire A ver, que va que esta estufita del futuro Para que vean, nosotros sí queremos todo del futuro Pero bueno, ahí me parece que está bajando Ya bajó Vamos a tomar una cuchara, un tenedor o lo que tengamos en casa que sea muy fácil de mezclar esto ¿Ya? Le vamos a agregar ¿El chile ya molido? Chile molido con las especias, mezclamos y le vamos a hacer una pasta Muy bien Y ya aquí, ahora sí es con las personas que ahí les gusta jugar con la carne Pueden meter sus manitas santas Bien lavadas Bien lavadas Limpias Mira A ver, que no se te va antojando ya Sí, la verdad es Y aparte huele delicioso, ¿eh, Menchaca? Claro, mira, así, así Ese olor a chilito Así hay que cubrirlo bien Ay, mira, ya me dio hambre Ay, ya nos dio hambre, demasiada Así Usted, señora, si está en casita y algún ingrediente se le pasó O igual quiere nuevamente toda la receta Pues ya menos al 92, 2, 92, 90 y 92, 4, 11, 25 Y así ya usted marca y le dan todo lo que se le pasó O si no le ponemos a Menchaca en la línea Que ya ahí lo estoy explicando Y le vamos a agregar todo el chile en polvo Esto lo vamos a llevar a un refractario Ajá Y lo vamos a hornear aproximadamente por una hora a 180 grados Ya que está en el refractario por último Le vamos a colocar nada más así por encimita Antes de esto, el piloncillo también Sí, el piloncillo así Así, mira, así nada más que quede encima Eso le va a dar un color arriba dorado Ah, perfecto Y aparte le va a quitar un poco lo picoso de los chiles Entonces, ¿cómo ves? Si aquí nos quedamos y ya regresamos Me parece perfecto Así que llámenos 92, 2, 92, 90 y 92, 4, 11, 25 Para que usted tenga esta receta completita Por si se le pasó algo Menchaca, por supuesto, se lo puede Volver a explicar Y nos quedamos hasta aquí Para que vea que ya le voy aprendiendo Mire, ya estoy acá también Ya dándole vuelta a esto Va a quedar delicioso Yo voy del otro lado del estudio Los chicos tienen mucha más información Música Música ¡Suscríbete al canal!